¿Cuáles son los tres victorios en los últimos cuatro partidos? Y sufrimos mucho menos. El otro día en Abacete fue un partido serio, creo que un partido en líneas generales bueno. No se les pegó un gran fútbol, pero era un campo muy difícil. Sabemos que era un estadio donde ellos son muy fuertes y recibían muy pocos goles. Y sabíamos que para ganar teníamos que mantener la portería a cero y es algo positivo estos dos partidos también, que hemos sabido mantener la portería a cero. Y creo que a partir de ahora es cuando coges confianza para poder jugar mejor. Finalmente, decimos cuartos a cinco ya del descenso, da más tranquilidad para jugar esto. Sí. Al final cuando estás ahí metido, en la zona de abajo, es muy complicado jugar, es muy complicado querer el balón. Al final es donde se ven realmente los futbolistas, pero es una zona muy complicada. Sabes que cualquier error te penaliza, que estás en una dinámica que cualquier error que puedas cometer es pérdida y es una ocasión de gol y seguramente un gol. Y posiblemente estos dos partidos vamos a ganar en eso. A ver si podemos mantener la racha y seguir así. Y aparte ahí seguro que creceremos como equipo para jugar fútbol, claro. Bueno, Racing llega con cambio de entrenador, imagino que un revulsivo para una plantilla, un vestuario, no sé si lo viviste tú alguna vez en tu carrera. Y también que llega con jugadores determinantes, ¿no? Lombardo y Yoda han generado 14-16 goles del equipo. Sí. También es verdad que llevan dos bajas que son laterales titulares y también es importante, pero bueno, es verdad que cualquier cambio de entrenador siempre a los jugadores que no están jugando, sobre todo les da un plus y esta semana seguramente sea más fuerte que la que ellos llevaban hasta ahora. Y lo más importante, creo yo, es qué entrenador han fichado. Es un entrenador algo diferente de lo que tenían. Seguramente no intentarán jugar tanto desde atrás. Esperarán un poco más replegados para luego salir un poquito más. Es un fútbol totalmente diferente, creo yo, al que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces tenemos que ver también cómo se plantea este primer partido, la dinámica que coge el míster suyo, que seguramente sea la que tenían al Corcón. Y yo creo que ahí está realmente el cambio, el que van a cambiar bastante su forma de jugar y a ver si somos capaces de meterle mano por ahí. ¿Qué tal estás viendo tu temporada? ¿Cuentas con la confianza de hoy? Casi siempre titula. Sí, bueno, he estado varios meses bastante tocado. Es verdad que no estoy dando mi máximo nivel y estoy lejos de mi mejor estado de forma, pero siempre intento competir al máximo, siempre intento dar el máximo por el equipo, porque al final creo que es la manera de estar bien. Si estás bien como equipo, estás bien también individualmente. Y bueno, ahora poco a poco ya estoy saliendo de estas molestias, que llevo muchísimo tiempo con ellas y me veo algo mejor ya en el que estoy entrenando y todo. Hablabas del tema defensivo, la importancia de dejar la portería a cero es una de las bases del equipo para crecer. Pasaba, había problemas en Ángel Carro, no se podía ganar, han llegado ya dos victorias seguidas, dos partidos también sin encajar, todas buenas rachas por ahora. Sí, bueno, es que sabemos que esta división, quien mantiene la portería a cero es quien gana, es la realidad. Muchos partidos hemos sido capaces de ponernos por delante, que es muy difícil, y no hemos sabido acabar ahí en el partido. Son partidos, normalmente en segunda división, que si te pones por delante es muy difícil que Tempa tenía una contra, vas a hacer el 2-0 seguramente. Y hemos sido muy frágiles en nuestra área, sobre todo. En la área de rival sí que es verdad que conseguíamos materializar las ocasiones que teníamos, que tampoco teníamos excesivas, pero sí que estábamos acertados de cara a gol. Pero cierto es que en nuestra área éramos poco contundentes y a partir de mantener la portería a cero es como llegar a los resultados. A ver si somos capaces, ya no es solo cosa de defensa, es cosa de todo el mundo, de implicarse 100% en defensa para poder conseguir mantener la portería a cero y así ganar muchísimos más partidos. Ellos vienen con alguna ausencia en el lateral, como tú dices, pero bueno, también en parte del lugo, no está Seo, no está Yaló, dos jugadores también importantes. Se ganan prácticamente toda la temporada, Yaló, en estos últimos dos partidos. Sí, y particularmente creo que Marcelo ha dado un altísimo nivel. A mí me ha sorprendido mucho cómo ha venido después de estar un tiempo inactivo y tal. Y sí que es verdad que son dos bajas que a priori parece súper importantes, pero creo que tenemos plantilla bastante amplia, en medio campo tenemos un nivel muy alto y para subir las dos bajas creo que bastante tranquilamente. Y más siendo un partido en el que yo creo que vamos a ser más potimistas del balón, que no vamos a tener que defender tanto, va a ser un partido donde los jugadores que tenemos creo que pueden dar un plus al equipo.